Tour Mundial Con las mejores carreras del Grupo 1 en Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Francia, Japón, Australia, Hong Kong y Sudamérica Bienvenidos a esta sexta temporada de Tour Mundial Para ver en esta edición El nuevo triunfo de preparante, caballo chileno en Hong Kong A Romantic Warrior en su sexto Grupo 1 Zenón Buscador, que triunfa en la carrera más millonaria del mundo, la Saudi Cup Invicto en el derby de Arabia Saudita Sir Alex Ferguson, el célebre entrenador del Manchester United, gana con el Spirit Dancer Timberlake suma 50 puntos para el derby de Kentucky Lo mismo que el Lemon Muffin para el Kentucky Goat Los clásicos en Chile y mucho más aquí en Tour Mundial Bienvenidos Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos El analista conquista su tercera victoria consecutiva y segundo clásico seguido El verano, Arturo Causino Lion, Grupo 2 en 2000 metros Toro Jack, en su tercer clásico, el Chesterton, Handicap libre de 1800 metros Prieto Azabache, en el primer estelar de su campaña, clásico Pompeyo Potrillos y Potrancas de 3 años en 1800 metros Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano Aras Monsito Guapo Aras Monsito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad Aras Carioca, criando campeones para Chile y el mundo desde 1992 Legend en su cuarto triunfo Tarito Lai consigue segunda victoria consecutiva y completa campaña con tres figuraciones en ocho actuaciones Y durante 2023 Y durante 2023 conseguimos 84 triunfos con 46 productos en las pistas Nuestro padrillo Katmai es Top 10 Con un múltiple ganador de grupos 1 Aras Carioca, criando campeones para Chile y el mundo desde 1992 Fernando Saña Arturrosas y compañía anuncia sus fechas de remate durante los meses de marzo y abril Marzo Martes 19, caballos en training Martes 26, yeguas de cría y productos de año Aras, toñaicha y 5 estrellas Abril Martes 2, destete machos Aras Matriarca Martes 9, destetes hembras Aras Matriarca Domingo 14, productos de año y medio Aras San Ignacio Martes 16, productos de año y medio Aras Matriarca Su segunda victoria en Hong Kong Consiguió el caballo chileno Prevarante Que allá fue rebautizado con el nombre de Winning Dragon Lo hizo en un handicap de clase 3 1.600 metros en pasto Con 147.000 dólares al ganador Criado por Aras Matriarca en nuestro país Ganó 4 de las 6 actuaciones y 3 clásicos consecutivos El San Men, Alberto y el Infante y el Derby Criado por Aras Matriarca en el Criado por Aras Matriarca en el Ataca por los palos, lo pasan, reacciona y gana por nariz Como se aprecia en las fotos del fallo fotográfico Tienes son los tres, el 4 de los palos, el 4 de los palos, el 4 de los palos y el Perú Es el 4 de los palos y el Perú Criado por Aras Matriarca en el 10 de la noche en la Copa del Mercurio, debutando en Viña del Mar. Y ahora este verano, Arturo Gauciño-Lion, de Grupo A. Chesterton, clásico en el Club Bíblico de Santiago, para Botrillos y Botranque, tres años, 1.800 metros de empasto. Victoria para Prieto Azabache, un tres años, hijo de Constitución, criado en Don Alberto Estud Barbastro, Andrés Bernal, el pebrador, Gustavo Aros, el jinete, que ganó cuatro el día lunes en el Club Bíblico de Santiago. Nueve veces corrió, dos ganó y este es su primer clásico. Era segunda vez que actuaba en el Club Bíblico de Santiago, había debutado a los dos años. Y es el mano materno, el mano menor de Electric Light. Diez carreras, nueve clásicos, dos caballos de plata, caballos de oro, lo mejor llegó en el pasto en la actualidad. Agrupación de preparadores del Sporting Club, Handicall Libre, 1.600 metros en pasto también, triunfa el Mañío, un caballo de siete años, hijo de Papelón. Criado en San Patricio, Estud Quequita, Osvaldo Urbina, el preparador, Axel Álvarez, el jinete. Ha corrido 31 veces, ganó 11, 6 son clásicos. Cuatro clásicos el 2021, uno el 2022 y este año porque estuvo de para ocho meses en el año pasado. Había sido tercero en el general José Miguel Carrera, Grupo 3, el 2021. Y también en Libertador Bernardo Higgins, Grupo 3, el 2022. Pompeyo, Club Bíblico de Santiago, Handicall Libre, 1.800 metros en pasto. Toroyac, un cinco años hijo de Lugan Alaki, criado en Don Alberto Estud, la nona. Julio Orellana, también el pegador. Hugo Ochoa, el jinete. Veinte veces corrió, seis ganó, tres son clásicos. Antes ganó el clásico Portapie en noviembre del 2021 y el claro BTR en octubre del 2023. Sigue la delantera Toroyac, mantiene medio percuso, ventaja, cabeza. Clásico geólogo en el hipódromo de Chile, 1.000 metros. Handicap con una victoria sensacional de God Traffic. Con tres años, hijo de God Samaritan, criado en Matiarca. Red Cross, el Estud, Luis Buñoz, el preparador, José Rodríguez, el jinete. Partió mal, quedó último. Entró a tierra derecha ganando a uno y en los últimos 50 metros una atropellada fenomenal para conquistar su segundo clásico consecutivo. Y ahora una mención especial para un caballo de oro. Se trata de Hey Joe, un tres años, hijo de Practical Joe, criado en Paso Nevado del Estud Augustin, que entrena José Tomás Allende y que condujo Angelo Rivera. Una campaña de 13 carreras, 6 triunfos, tiene un clásico anotado ya y ha ganado más de 24 millones de pesos en premio. Notable con el oro para Hey Jack. Lo vemos ganando y cuando el gerente del club hípico de Santiago, Enzo Giacometti, le entrega su distintivo a don José Tomás Allende. La carrera más rica del mundo es la Saudi Cup por 20 millones de dólares. Y en ella triunfa Zenor Buscador, el número 12, partida 4, azul con chevrones blancos, mangas con brazaletes azules. Viene penúltimo, ganando a tres, entrando a tierra derecha y con una violenta atropellada, pilla en la misma meta a Ushas Tesoro, que había ganado el año pasado la Copa Mundial de Dubái. Y el Tokio de Shoten, Grupo 1 en Japón. Y tercero llega Saudi Crown, que ganó el Pensilvania Derby Grupo 1 y el Louisiana State antes de viajar a Saudita. Más atrás llegan White Javarrio, que ganó la Vider Cup Classic. Y National Treasure, que ganó el Premier State y la Pegasus World Cup. Con los 10 millones a primer lugar, Zenor Buscador queda con más de 11 millones en premio. Y sus dueños confirmaron que va a la Copa Mundial de Dubái el sábado 30 de marzo en Meidan. En segundo lugar, pushed along. National Treasure, a length down. Dermas Otagake, en la light blue. Several are flat here with defunding. Ushbata Soro is making quite a lot of ground. But it's Saudi Crown, who has the advantage from National Treasure. Ushbata Soro, from a mile back, continues to stay on. Also staying on strongly is Zenor Buscador. Out in front, Saudi Crown with 150 metres to last. Still has the lead. National Treasure, Ushbata Soro. Late on the scene and right down the outside. Senor Buscador, the lead is taken by Ushbata Soro. But right on the line. Senor Buscador. Es hijo de Maim Schaaf, que ganó 4 Grupo 1. Fue caballo del año, Force of the Year. Y campeón mayor. 18 generaciones. 61 ganadores clásicos. Tiene 8 de Grupo 1 y 2 campeones. Y es hermano de 3 ganadores clásicos. La madre, campeona, 3 años. Y también campeona mayor en México. En el mismo hipódromo de Riyad, en Arabia Saudita, se corrió el derby. Y superando un tropiezo al partir, con partida 9 y cargado por el caballo número 8, el invicto japonés Forever Young, el número 6, Granate, con dos brazaletes blancos, consigue una victoria espectacular, pillando en la misma meta precisamente al 8 que lo veíamos en el estado en la largada. Ajwadi, and then behind these we have Salam Alcair. Oasis boy in midfield, Forever Young, is three back, or three wide on the outside, following Bookham Dano at this stage with Satono Phoenix. One struggling to lie up is Saudi Neon as they make the turn. And it's Setup, who has the lead from Bentonato in second, Bookham Dano in third. Start at the top of the home run. It is Bentonato and Bookham Dano, Forever Young at this stage. He's flat. He's got three lengths still to find. 300 metres to do it as Bookham Dano moves through to lead for Irad Ortiz. Now Forever Young. Bellatorly beginning to pick up. Bookham Dano needs the line now. As Forever Young surges on the outside. Bookham Dano, Forever Young is coming. Bookham Dano all out, Forever Young dives, and may have got it in the final bound. Es hijo de Real Steel, que ganó la Dubai Stars, Grupo 1, y con Grupo 2 y Grupo 3 en Japón. Tiene tres generaciones y tres ganadores clásicos. Forever Darling, ganó el Sante Net State, Grupo 2, y es hermana de Heavenly Love, que ganó el Alcibía de State, Grupo 1, y Madre de Sierra Leone, vencedor del Risen Star, Grupo 2, Camino al Derby de Kentucky, del que hablamos la semana pasada. Por dos millones de dólares, fue el Neom Tarf Cup, en 2100 metros pasto, y el festejo es para Spirit Dancer, el número 10, que sale por el cajón 9. Cari Blanco, rojo, con estrellas blancas en las mangas, que viene séptimo. También es un buen viajero. Ganador de Grupo 3 en Inglaterra, lo llevaron a Bahrain para ganar el International Trophy en noviembre. Va a Dubái, llega cuarto en el Jebel Atta, en enero, y ahora Grupo 2 en Arabia Saudita, y va a la Dubái Shima Classic el 30 de marzo en Meidon. ¡Gracias! 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 En la velocidad de conducida en sixth lugar a half a length back to Killer Instinct. ¿Spirit Dancer rounds of the first half of the field of the belt hole racing on the outside for the UK? Luxemburg are on Irland in second and in third place, Grosser jack up the inside for Saudi Arabia Astro King, and the Strike colours race is in fourth place. They´s just given the hurry up now as they begin to press on the gas around their home turn. The Foxes just begins to angle out staying to the inside, there is Killer Abilities. Spirit Dancer is also gonna be pulled to the outside with the big white face, ahora están tratando de descargar en la lead Jack Darcy Luxemburg moves smoothly a sus quarters ya estábamos por Ryan Moore desde el back Killer Ability tries Spirit Dancer y Astro King pero ahora Luxemburg se mueve a la frente muy muy bien Spirit Dancer pero viene muy fuerte en el exterior Luxemburg Spirit Dancer para Richard Bahia y Uchi Noor han subido por Luxemburg y es va a ser un saludo internacional para Spirit Dancer Big Killer Ability Califf uno de los dueños de este caballo es nada menos que ser Alex Ferguson el eterno entrenador del Manchester United que fue también dueño de un caballo sensacional como Rock o Gibraltar es hijo de Frankel invicto en 14 actuaciones caballo del año campeón de dos años campeón de tres años en Europa en Irlanda en Inglaterra en todas partes tremendo badillo también la madre no corrió pero es propia hermana de Karate que ganó Grupo 1 en Italia y Grupo 3 en Alemania Turc Mundial es una presentación de Aras Matriarca crianza al más puro estilo norteamericano Aras Mocito Guapo iniciador de un sueño forjador de una realidad Aras Don Alberto donde nuestro arte son los caballos Aras Carioca Criando campeones para Chile y el mundo desde 1992 Fernando Sañartur Rosas y compañía una empresa con más de 30 años en la comercialización del caballo fina sangre de carrera Iniciamos esta segunda parte admirando un caballo notable Romantic Warrior Irlandés de seis años número uno tercero cuarto que en un duelo sensacional en tierra derecha consigue pescuezo de ventaja y se instala como uno de los tres caballos que han ganado el Derby la Copa de Oro la Copa de la Queen Elizabeth y la Copa Longines Hong Kong todos los Grupo 1 2000 metros en parte pero en total son seis los Grupo 1 para este caballo que en su bitácora registra los siguientes ha corrido 18 veces ganó 13 3 segundos son 16 y dos veces 4 o sea no ha bajado nunca la tabla y suma más de 16 millones de dólares en pleno costó 400 mil dólares de un año en el Taterra de Inglaterra y lo compró el Jockey Club de Hong Kong que a su vez lo remató cuando tenía 3 años en 611 mil dólares a sus actuales dueños y efectivamente la Es hijo de Acclamation, un caballo de edad, tiene 18 generaciones, 67 ganadores clásicos, dos campeones. Fork Opera, su madre ganó el EP Taylor, grupo 1 en Canadá y el PRI Jean Romain, grupo 2 en Francia. Y vamos a Dubái, a Meidane, en donde se está cerrando el carnaval de verano y ya viene el super sábado y después la fina de marzo, la Copa Mundial. Se disputan la SOA, donde se mantiene invicta Manama Gold, la número 4 de punta a punta. Toda su campaña en Dubái. Primera el 22 de diciembre, luego primera en el clásico Coabish el 19 de enero y ahora se queda con la corona de la mejor podranca en este país. Costó 100.000 dólares de un año en Tiendan y después a los dos años, 200.000 en Ocala. Y ya está listo, y ya está listo, un poco de posse. Quibo Masaqui se ha vuelto a 1-1. Fartanar está muy difícil, aunque hay un poco de posse, sincara y sincara. Tiena a 3% deep y sin cover. Y el golfe de la mano, y el pai de la mano, se vea un poco de posse. There'd be about 4 or 5 lengths from top to tail You could throw a blanket over them here With 750 metres left to go And Manama Gold continues to do it very easy A length now on Mizyan Followed there by Lightning Paradise Who hasn't left his stablemates back Followed there next in turn by Sensatiable Who's now up to fourth Fatanah was next Mizyan second Now goes up to present a challenge Lightning Paradise opts for the inside run Then came Sensatiable Followed there by Fatanah Kibo Masaki Manama Gold now trying to extend under Audrey De Vries And does so now And she's going to draw away and career away here Mizyan into second Lightning Paradise into third But it is the Golden Girl of the Gulf Careering away for another formidable win It is Manama Gold, three from three And goes on to take the Oaks by a length and a half Mizyan second Third across Es hijo de Star Guitar Que corrió 30 veces increíble ese caballo Ganó 24, 22 clásicos Claro que en Fairground, Louisiana, Evangeline, Delta Down Por ahí rodeando todo Estados Unidos Aparece ganando 22 clásicos Entre los dos y los siete años de edad Cuatro triunfos consecutivos Después pierde dos Seis triunfos consecutivos Pierde dos Y es retirado del training con diez carreras en serie Fue caballo del año en Louisiana Nueve generaciones tiene Catorce ganadores clásicos Este caballo es propio hermano de Ova Charge Que ganó diez en tres actuaciones Y tres veces El Louisiana Champion Day Lady Spring Desembarcamos en Estados Unidos Con dos clásicos en Oakland Park Que otorgan 50 puntos Para el Derby de Kentucky Y las Fox en Kentucky Y se da el caso curioso Que en el Honey Bee State Grupo Tess para Botanca de tres años La tordilla Lemon Muffin La número siete Que blanca con chevrones azules Mangas en rueda Sale de perdedora en este clásico Por 400 mil dólares Y gracias a la sabiduría De su entrenador D. Wayne Lucas Con 84 años de edad Que ha ganado cuatro derbis Seis Britney Stays Cuatro Britney Stays Montones de Breeder Cup Y que ganó siete veces esta carrera Incluso la inicial en 1988 Con Lost Kitty Que condujo José Santos Para derrotar a la campeona A dos años Epitone Esta tordilla Debutó octava Después cuatro veces segunda En Condicionales Y triunfó un grupo tres Por cierto Fue un golpe de 58 con dos Costó apenas 20 mil dólares De un año Y después de dos años 140 mil en Ocala Desmai Heels opens up that lead To a length and a tail Tappacinale takes the second spot Edith Strudis Under heavy pressure in third Lemon Muffin claims the third position Along with Neon Beach Who's behind horses in a pocket She has run West Omaha's trying to get outside Midshipman's Dance Both runners being pumped upon As they swing off the turn In the honeybee And Tappacinale Comes away with the lead Lemon Muffin on the outside The maiden Trying to get her first career win And the honeybee And she just stormed to the front Lemon Muffin Keith Asmussen Drawing away And this is a coming out party For Lemon Muffin Lemon Muffin The main is gonna do it And how about that She did it in a great way Es hija de Collective Que ganó siete clásicos Entre ellos el Pacific Classic De Grupo 1 Tiene tres generaciones Nueve ganadores clásicos Y Pet Su madre Es hermana De dos ganadores clásicos Muy pobre su pedigree Y en el Rubber Stake Por un millón Doscientos cincuenta mil Dólares Seiscientos veinte mil Al primero Triunfo para Timberlake El número siete Blanco Con estrella En el pecho Que ganó El Champagne Stake Grupo uno El año pasado Y que venía de ser Cuarto en la Breedercup Juvenile Fue favorito Y supera El millón De dólares En premio Habiendo costado Trecientos veinte mil En Timland He's racing alongside Laganos And Mina Who's down On the inside Common defense Four lengths Behind in midfield A length and a half To just steal On a hold Dymannic Alongside of him To home pass Is third last A length clear Of Magic Grant In a space of four To next level Who's at the back Of the pack They're down The back stretch And Carbone Carbone is paving The way One of three runners Trained by Steve Aspison in this race Carbone About a length in front Northern Flame Backs off Just a little bit In second Woodcourt is three deep Common defense Down on the inside He's two lengths Off the pace A length to Timberlake He's now fifth With Mina Dymannic Laganos Just steal Those three line up There's seven From the top Into the fourth turn Run a gap of two To Magic Grant Passing to home pass Who's dropping back And the trailer Still next level Well behind As they round The fourth turn Carbone Three furlongs to go A half length in front Here Northern Flame Turning up the pressure Woodcourt Is three wide There goes Timberlake And the wind star white He's caught about Four wide off the turn Just steal Going to be deep At the top of the lane He's five wide Off the turn And common defense Trying to slip through Down at the rail He's going to find The narrowest of openings Timberlake on the outside Roars to the front Common defense Trying to pull off The upset And northern flame Timberlake Drifting to the center The track But he's clear Coming on Common defense But Timberlake's going to do it And Timberlake's going to do it Es hijo de un caballo Muy destacado en Estados Unidos Intomy Chief Que ganó Grupo 1 Cinco veces líder 145 ganadores clásicos Siete campeones Pinup Obtuvo figuración En Clásico listado En Inglaterra All My Loveline Ganó Grupo 2 En Inglaterra Y es hermana de Yesterday Grupo 1 Y campeona Es de la familia De 6 ganadores De Grupo 1 4 de ellas Son campeonas Agradeciendo una vez más Sus visitas y comentarios Los invitamos A que nos sigan Por Youtube Instagram Facebook Jornaldo Turfe Sello de Raza Turna Ciudades A Todo Galope Turf A O Vivo Hiponews.com.br Y el informativo Hipico.net Hasta la próxima edición Aras Don Alberto Donde nuestro arte son los caballos El analista conquista su tercera victoria consecutiva Y segundo clásico seguido El verano Arturo Causino Lion Grupo 2 En 2000 metros Toro Jack En su tercer clásico El Chesterton Handicap libre de 1800 metros Prieto Azabache En el primer estelar de su campaña Clásico Pompeyo Potrillos y potrancas de 3 años En 1800 metros Aras Don Alberto Donde nuestro arte son los caballos Aras Matriarca Crianza al más puro estilo norteamericano Nuestros éxitos de la semana Good Traffic Con espectacular atropellada Vencen al clásico geólogo Séptimo triunfo Y segundo estelar consecutivo Buena Samaritana Caballo de Plata Con su cuarta victoria Con solo 7 actuaciones Sin juzgar Llegando a 4 éxitos Mitou Luego de figurar dos veces segundo Punto ganador En condicional de 1600 metros Aras Matriarca Crianza al más puro estilo norteamericano Aras Mocito Guapo Iniciador de un sueño Forjador de una realidad Seguimos sumando ganadores Con hijos de nuestro exitoso padrillo Juan Tadi Lidera en estadística de la generación Y segundo en estadística general Florita Tercer triunfo en condicional Para ganadoras Su segunda presentación En el club hípico Rotterham Tercera victoria Segunda consecutiva En 1600 metros Por siempre Paul Consigue su sexto éxito En su campaña Aras Mocito Guapo Iniciador de un sueño Forjador de una realidad Aras Carioca Criando campeones Para Chile y el mundo Desde 1992 Legend en su cuarto triunfo Taritolay Consigue segunda victoria consecutiva Y completa campaña Con tres figuraciones En ocho actuaciones Y durante 2023 Conseguimos 84 triunfos Con 46 productos en las pistas Nuestro padrillo Katmai Es top 10 Con un múltiple ganador De grupos 1 Aras Carioca Criando campeones Para Chile y el mundo Desde 1992 Fernando Sañar Tu Rosas y compañía Anuncia sus fechas De remate Durante los meses De marzo Y abril Marzo Martes 19 Caballos en training Martes 26 Lleguas de cría Y productos de año Aras Toña Hicha Y cinco estrellas Abril Martes 2 Destete Machos Aras Matriarca Martes 9 Destetes Hembras Aras Matriarca Domingo 14 Productos de año y medio Aras San Ignacio Martes 16 Productos de año y medio Aras Matriarca Mataptos de año y medio Lleguas de economía Inuti